Fernando Colunga, ya ves que ahorita triunfa con Soy Tu Dueña, ¿no? Que vi que el rating más reciente lo acaba de publicar Lucero, 4.1, 4.1 millones. Y ahora sí ya están los 4 millones. Ya para adelante va para 4 millones. Y pues ya ven que triunfa, triunfa con la repetición de su telenovela. También están repitiendo porque el amor manda, ¿no? Las dos las están repitiendo en este momento. Perfecto. Pues resulta que ¿cuál será el secreto de mantenerse tan joven del Farnicolingue? Pues que no sea el de Sebastián Ligarde, por favor. Porque Fernando ya va como para la tercera edad, ¿no? Fernando Colunga. O ya es de la tercera edad. No, Fernando no. Tendrá 50 y tantos. ¿A poco tú crees? A ver, Wikipedia. A mí me parece que él es mayor que Flavio César. Fernando Colunga, sí. Sí. Es como de la edad de Eduardo Yañez, ¿no? Pues ya. O sea, si no los cumple hoy, los cumple mañana. A ver, faranduleros, ¿cuántos años tiene Fernando Colunga? Oye, pues ahorita que mencionaste lo de Sebastián Ligarde, ¿qué se pone? Se pone la pipí, ¿verdad? Sí. Mira, dice Miguel H, la tercera edad son de 70 para arriba. ¿Qué no son de 60? De 60. 60, ¿no? De 60. 7-0. O ya la subieron. Pues ojalá le suban porque cada vez estamos más cerrados. Oye, dice. Súbanle, súbanle. Pues él dice que se mantiene joven gracias a sus buenos hábitos alimenticios. Sí. Que no se ha tocado la carita, dice. Yo ahí tengo mis dudas porque sí se ha puesto. Yo a veces lo he visto muy estiradito, muy estiradito. En la foto que está en pantalla se ve bastante diferente, por decirlo. Ajá. Entonces él dice que no, que todo se debe, que nada de que se arregló la cara, que todo se debe a su genética y a la alimentación. Que tiene una muy buena alimentación y que es muy disciplinado con lo que come. Que por eso está joven, está tan, tan jovial, pero que no es por otra cosa. Mira, del cuerpo sí le creo la disciplina. Sí. Pues siempre ha tenido cuerpo power y eso no se logra con una pastilla, obviamente. Eso se logra levantándose todos los días a las seis y a ir al gimnasio, ¿no? Sí. Ah, mira, acá dice que Daniel Esteban que tiene 54, que es del 66. Ok, 54. Ya puede ser abuelito, ya puede ser abuelo en las novelas. ¿Cómo no? Está como también cuando se enojaron que porque ahora su Villalobos dijo que Maribel Guardia, muy joven, muy guapo, digo, muy guapa y todo, pero que era una señora de la tercera edad y que se indignaron. Pues, ¿por qué se indignan? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Tiene 61 años? Oye, para todas mis personas de la tercera edad, ¿cuál es el problema? ¿Quiere decir que su edad no es la ideal? ¿No ven como un insulto o qué? También es una edad bonita. Todas las edades son bonitas. Hay que ir escalando. Ahora, lo único es que, pues, obviamente lo que estamos diciendo es que Fernando Colunga se sigue viendo bien y, bueno, pues, ahí dice cuál es su secreto. Que el marzo cumple 55, nos dice Anthony. Oh, que ya la tercera edad es del 65 en adelante. ¿Cuántos? De 65 en adelante. Que le suban, que le suban. De 80, de 80, vamos pa' 80. Oye, es que hay personas como Maribel Guardia que, ¿cómo le vas a decir? Bueno, todavía no es de la tercera edad, sí, es a los 65. Pero, ¿cómo le vas a decir, señora de la tercera edad, si se ve de 50? Uy, sí, ya sé. Muy bien, se ve muy bien, ¿no? O sea, es decir, no, yo no le veo arruguitas.